Tenemos la primera cámara. Verifiquemos cómo está la situación. Mira, aquí estamos en el sector de la pasarela del Trébol. Prácticamente, aparte de la intensa lluvia, pues hay bruma. No se ve absolutamente nada. Bueno, vemos que el tránsito está completamente lento. En algunos puntos más atrás está completamente paralizado. Y la llamada de atención también a los motoristas, Luis, porque tienden a zigzaguear. Y cuando empieza a llover, la situación se complica mucho más. Así que hay que tomar las debidas precauciones. Encienda sus luces, por favor. Así es. Sobre todo, encienda sus luces para que se vea, porque esta lluvia realmente no permite una completa visibilidad. Entonces, es necesario. Los motoristas tengan mucho cuidado. No se puede rebasar. No deben rebasar por el lado derecho porque a veces uno cruza y no los ha visto. Tenemos aquí ya la calle Martí, a la altura de la parroquia. Vea usted la gran cantidad de vehículos. Tengo la impresión, no sé si mi visión me miente, pero tengo la impresión que aquí no está lloviendo tan fuerte. No está lloviendo tan fuerte como tú lo mencionabas. Y es que se está dispersando en toda la capital. Pero hay también que destacar que algunos vehículos de transporte pesado están presentando desperfectos mecánicos. No sé qué es lo que pasa al final, pero cuando ya caen las lluvias, pues prácticamente se paraliza y empiezan esos problemas vehiculares. Así que por el momento así están las cosas en la calle Martí, pero vamos a dar otro repaso de cómo están las vías. Así es. Bueno, hay que tomar en cuenta también que hoy es prácticamente viernes porque mañana es día de azueto por el 30 de junio. Eso también de alguna manera incrementa la cantidad de vehículos en las diferentes arterias de la ciudad capital. Y por cierto, muchos también incluso pidieron permiso para salir al mediodía y ya se están disponiendo a viajar. Así que esto aumenta el tránsito. Tenemos aquí el reloj de flores, a la altura del reloj de flores. Vea usted, aquí sí está lloviendo y se nota perfectamente de qué manera están desplazándose los vehículos. Seguramente con más lentitud que con normalidad, ¿verdad? Porque está lloviendo, vea usted, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero pareciera que aquí está despejado, pero todo lo contrario pasa aquí en esta subida de la calzada La Paz, como lo conocemos. Hay un vehículo de transporte pesado, un camión que se ha quedado con desperfectos mecánicos. Automáticamente paralizó todo el tránsito, Luis, y este está impactando ya consecutivamente a las colonias aledañas. Todo esto que es parte de zona 5, incluso... Esta es una curva bien cerrada que está justamente para subir de la calzada La Paz hacia la parte de la zona 18. Pero vea usted, se quedó ese camión ahí y está causando un gran congestionamiento. Así que si usted debe utilizar esta área mejor, piensa en utilizar otras rutas alternas.